Novedades en torno al caso muy lamentable de la señora Ana Josefa García Cuello, quien, sí, creo que Cuello, Dios mío, Cuello exactamente, para colmo, quien lamentablemente le quitó la vida a su hijo, no a su hija, a su hija, de una forma terrible, ¿no? Decapitándola, decapitándola. Obviamente, esa señora, yo digo obviamente, porque vimos como luego de que se le dio aquella audiencia donde se le dictó un año de prisión preventiva y la forma en que reaccionó, parece que está pasando por un episodio de brote psicótico, por lo tanto, es muy probable que tenga un tema de salud mental muy, muy complicado. Imagino que no diagnosticado por lo que habla la familia. Y se mete de una vez, en este caso, el tema de la iglesia. Ella, de hecho, estaba hablando, dio muchísimas versiones de su hecho, ¿no? A raíz de cometerlo. En una dijo que ella estaba rezando, que no sabe cómo sucedió. Y luego, en un momento dado, dijo que estaba poseída por algo. O sea, el componente religioso, ella lo ha estado manifestando de muchas maneras. Y de su congregación, el lugar donde se congrega, que se llama Concilio Iglesia de Dios, la respaldó y dijo en un comunicado que se solidariza con ella, con la doctora Ana Josefa García Cuello, a quien definimos como una mujer muy servicial para con todas las personas que buscan ayuda como la profesional calificada en medicina. ¿Y de la niña hablaron? ¿Se solidarizaron con ella? No, no, solamente de ella. Dicen que es una miembro activa de la congregación y que nunca jamás dio muestras de violencia. Por el contrario, siempre ha sido una persona muy servicial. Dice que nuestra institución requiere un trato digno y ético de las informaciones relacionadas con este caso, tanto en beneficio directamente del involucrado como de la sociedad misma. Le dio el respaldo. Miren, yo le voy a decir algo. ¿Y el marido? ¿Tú viste al marido? Sí. Compañado de tranquilo. More, more, no te preocupes. Algo así como more, no te preocupes. Que sacrificó a ella. Mira, yo sé la indignación que eso ha causado en todos nosotros, porque la verdad que es terrible. Y miren, yo no dudo que esto lo esté diciendo, este concilio, y que ella realmente haya sido una persona servicial. Y yo no dudo que ella ha sido, que ella ha sido para sus hijos alguien importante y una figura hasta ejemplar cuando no tiene un brote psicótico. Sí. Entonces, yo creo que el gran problema, para mí hay dos cosas. Lo primero es que la ausencia de un sistema de salud mental en República Dominicana de protección, de prevención, ha llevado a Ana Josefa a ese nivel, a ese estadio. Y cuando hablo de salud mental, englobo la salud. ¿Por qué? Porque no hay un sistema de seguridad social. Aquí la seguridad social está cooptada, es privatizada. Y dígame si un plan de salud básico cubre eso. Hay aseguradoras que dicen que sí, y hay ARS que dicen que sí, que lo cubren. Pero, ¿cuáles cubren? Los planes premium. ¿Eh? Usted paga, ¿tú crees que un pobre puede pagar 100 mil pesos de un plan anual de eso? ¿Tú crees que lo puede pagar? No. Entonces, esta señora victimaria también, de alguna manera, llegó a ese punto siendo víctima. Siendo víctima de un sistema excluyente, donde siquiera las clínicas privadas y, por supuesto, las ARS, no han permitido que se establezca ni siquiera el sistema de atención primaria. ¿Qué es lo primero que debe funcionar en un caso? O sea, esos consultorios que deben estar en las barriadas, en los principales pueblos, en todos los pueblos del país, sistemas, centros de salud, atención primaria, básicamente, que son los que definen, mira, esta persona no tiene un problema, mira, tú no tienes un problema de depresión arterial. Tú lo que tienes es ansiedad. Bueno, vamos a ver a qué se debe esa ansiedad. Y ahí usted va escalando. Ese tema se va escalando hasta llegar ahí, hasta llegar a padecimientos como el que tenía esta señora, que obviamente, por lo menos, es esquizofrénica. Por lo menos. Por lo menos. Bueno, y para mí debe tener más cosas. Esa señora todavía no ha caído en cuenta, señores, del acto que cometió. Cuando ella caiga en cuenta del acto que cometió, miren, lo menos que va a querer hacer es quitarse la vida. Pero por lo menos, ¿eh? Por lo menos. Cuando ella tenga conciencia, porque ella no tiene conciencia para mí de lo que ha hecho. Si no se la quitan. Ah, eso es lo otro. Cárcel de mujeres. Ahí hay crímenes que no te perdonan. No, y cárcel de hombres también, igual. En la cárcel. No te perdonan crímenes porque los que a la cárcel tienen, tienen su propio sistema. Sí, pero más ese tipo de crímenes. Claro, no, yo lo sé. Entonces, yo primero... Espérate, Mario, para que quiero terminar la idea. Hay dos cosas. No, no, para que tú hables. Hay dos cosas. Primero está para mí el sistema de salud, que es terrible. Condena a personas con el padecimiento de Ana Josefa. Ahora, yo voy a lo siguiente y es más delicado. Yo creo que tenemos que hablar seriamente de un tema que se llama pena capital. Yo creo que en República Dominicana tenemos que empezar a hablar de ese tema. Hay casos como este, y miren, que es aparentemente una enajenada. Todavía no le han hecho la prueba oficialmente, que yo sepa. Pero aparentemente es una enajenada. Pero hay crímenes como este, como el del, recuerdan, el pastor aquel de la iglesia, que además de sodomizar, de violentar a niñas de su feligresía, las contagió con VIH. Hay personas como esa, como ese señor, que inclusive fue condenado anteriormente por un tema también de violencia sexual. Y me parece que a menores también. Y reincidió. Hay personas cuyas violaciones a la ley están por encima de la ley misma. Ellos, la ley los rebasa. Y yo creo que debe entrar esa figura de la pena capital. Y si se arrepiente de su crimen, pues mira, vamos a quitarte la vida de una forma más digna. Ahí voy a Gustavo Bueno y la eutanasia procesal. Usted la vida, pena capital, es una forma, que fue una forma no muy linda de perecer. Y eutanasia procesal, usted se arrepiente. Miren, vamos, usted va a fallecer como un pajarito porque se arrepintió de su crimen. Pero se va como quiera. Yo creo que ya hay casos como estos que, miren, señores, gastar recursos en personas que cometen este tipo de crímenes de todos nosotros para que esa persona esté solamente 40 años porque va para la calle otra vez. Y creo que el máximo crimen aquí ni siquiera está penado por 40 años. Un tipo de esos. No es terrorismo el máximo, 40. Bueno, esa mujer va a estar 30. Y si tiene buena conducta, pues a los 20 y quizás a los 15 esté fuera. Bueno, si consigue un abogado que muestre que estaba loca. Exacto. No, no va a haber nada de eso. Entonces yo creo, señores, que teniendo un sistema de salud tan precario que no funciona, pues para mí no está. Yo creo que tenemos que empezar a hablar de la pena capital, claro, probar eso, probar que hubo un crimen con todas las de la ley, investigar muy bien, pero definitivamente esa conversación tenemos que entablarla. Sí, mira, yo pienso que se está dando de lado para mí a la cosa más importante que traen estos temas al tapete y son las repercusiones. Primero, esa mujer la están presentando como una enajenada, como tú bien dices, y posiblemente sea dictaminada así, por lo cual no lleva ningún procedimiento de sentencia de justicia, sino simplemente la jubilación o el acordelamiento en un establecimiento psiquiátrico, un centro de salud, para que la atiendan en lugar de que la castiguen por lo que hizo. Entonces aquí tenemos dos factores que se está dando de lado. Primero, que el centro ha sido ella por el hecho que cometió y nadie conoce a la niña, nadie sabe que la niña, nadie se ha preguntado lo que vivió esa muchacha, porque estamos hablando ahora que el desenlace final fue lo que ella hizo, pero hay que ver qué cosas hacía con esa niña antes de él. ¿Tú me entiendes? Porque estamos hablando de una persona que evidentemente tiene problemas mentales. Y lo otro que trae sobre el tapete como repercusión también es el sistema de salud dominicano. Aquí no existe un espacio de psiquiatría ni siquiera para brindar ese servicio a la ciudadanía en general. ¿Dónde van a albergar a esa mujer? Es la pregunta. ¿Dónde lo van a hacer? No tienen espacio donde albergarlo. O sea que, muy posiblemente, esa mujer con ese problema psicótico que se compruebe ahí o la sentencian y la trancan ahí a convivir con otra persona que, aunque hayan hecho crímenes, se denominan que son personas normales, ¿no? Y donde pudieran pasar otras cosas o simplemente la van a meter a una clínica que básicamente va a estar libre, que la atiendan los familiares, ¿no? Ahorita la declaran loca y se queda con el esposo. Entonces, ¿qué es lo otro que están dejando de lado, señores? Mira, que nadie ha traído el tapete, Edwin y Marcayo. Ajá. O, ¿porque tienen otro hijo? ¿Y tienen otro hijo? Sí. ¿Varón? Sí. O sea, ¿qué hace esa mujer con esa niña antes de lo que hizo? ¿Qué hace con este muchacho? Y no solamente eso, si ella es una rejada, el papá, ese maldito, tiene que ser loco también. Y seguramente le dejan el hijo, el papá ahí, o el hombre que le dijo a ella, tranquila, tranquila. Pero, es lo que estoy diciendo. More, more, more. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Cómo? Pero, ¿a dónde voy? Quítenle ese muchacho, ya. Ese tipo, que está defendiendo esa mujer, que hay que ver lo que hacían los dos con ese muchacho. Y lo estoy diciendo responsablemente. Hay que investigar esa vaina. Hay que investigar a otro muchacho, porque viven con ese psicópata. Porque si ella ejecutó, y este otro señor que está ahí, que es el papá de la niña, que se ha hablado solamente de ella, y él está ahí respaldando, en vez de estar sufriendo a su hija. Lo que está es angustiado por el destino de su esposa, que está atravesando ella una mala situación. ¡Coño! Y ella no le capito a su hija, hermano. Y no está su sentimiento por su hija. Porque la maldita iglesia, el coño esa, que ahora hizo un comunicado, por ella y la hija, coño. Ni la mencionan y son ni que cristianos y el papá es sinvergüenza detrás de ella. ¿Por qué no interviene, coño, aquí el estado de la familia? Debieron quitarle a ese muchacho, a ese hombre. No se lo pueden dejar. Creo que están esperando otra desgracia. Y esa iglesia hay que investigarla, que lo que está defendiéndola, parece que están asustados, porque estaban aquí orando en una conferencia. Entonces, ese padre, ese párroco de esa iglesia, y eso fue la iglesia de Judo, hay que investigarlo a todos. Cuando viene a ver una maldita secta que tienen ahí. Sí, sí, acuérdate que ella empezó a dar declaraciones y mencionó el asunto de Abraham, que Dios le mandó el mensaje a Abraham de que sacrificara a su hijo y ella lo estaba como emulando eso. Pero bueno, esa vaina hay que investigar. Una interpretación satánica de esa vaina, distorsionada, de una persona con problemas mentales. Entonces, tenemos a ella con ese evidente trastorno. Tenemos al esposo, ¿verdad? Con ese evidente trastorno también, porque él no lo ejecutó, pero él está apoyándola a ella. Y ella dice que estaba orando, que todos los indicios que me da que ella estaba en un maldito proceso satánico de una secta. Entonces, vienen los feligreses a hablar por ella y ninguno mencionan a la niña, ni el papá, ni el papá, ni ella lo que dice. Yo estoy embarazada, que yo estaba orando, que yo estaba con mi niño. Nadie. Óyeme, aquí se ha centrado en ella, en que si está loca, en que si no está loca, en que... Y el otro niño, y el papá es sinvergüenza. Y esa secta donde ella pertenece, eso hay que investigarlo. Y aquí el Estado, el gobierno, tiene una responsabilidad en el Ministerio Público, de investigar eso a fondo, que uno no sabe ya cuántas otras víctimas, niños, están ahí, indefensos, porque qué pensaba esa niña, que podía pasarle inocente en el seno de su hogar, donde se supone que debe estar o sentirse más protegida y vivía con un monstruo. Y el sinvergüenza esa del papá, que está detrás de ella, que deberían trancarlo. Coño, a él no lo trancan y el papá de la otra, que se tiró de un cuarto piso contra una niña, que está llorando su hija, a él se lo llevaron preso, coño, aquí. Para que tú veas cómo no sirve aquí, coño, las instituciones públicas, el Ministerio Público populista del coño. ¿Por qué no trancan a ese sinvergüenza, que está defendiendo a esa tibia que le incapitó a la hija? A él no se lo llevan, al otro, que está sorprendido, que está chocado, ¿verdad?, porque su esposa y su hija fallecieron, ni siquiera pudo ver dependencia de su hija, porque fue que lo metió en preso la policía, para que le aplaudan puro populismo, que no sirven para nada. Entonces, aquí no hay un sistema de salud mental, que no, eso no existe aquí. Aquí se pueden contar con los dedos de la mano la cantidad de psiquiatras que hay en el país. Aquí no hay un centro psiquiátrico, el famoso 28, con una posilga, la cerraron. ¿Dónde van a meter a esa mujer? Y el sistema de salud mental siempre, oye, cuando más o menos funcionaba, incluso como tú decías, el famoso 28, por la voluntad, por el bienhacer del doctor Antonio Saglul, pero es una persona, como siempre en este país, es por la voluntad de una persona, por el trabajo, por el corazón, el gran corazón de Antonio Saglul, que las cosas funcionaban, más o menos funcionaban en el 28, siempre con precariedad, siempre con pocos recursos, siempre, esa es la historia de siempre. Pero la barbaridad es, Mario y Maracayo, que hay un proyecto de ley de una senadora del PRM, del oficialismo, que está proponiendo que haya un centro de atención, de salud mental, a propósito de este caso, en todas las provincias del país. Pero, hermana, ¿cómo usted puede proponer esto cuando hay un déficit terrible de psiquiatras y la mayoría están concentrados en República Dominicana? En el Distrito Capital. Perdón, exacto, perdón, en el Distrito Nacional, en el Distrito, ni siquiera di que en la provincia de Santo Domingo, en el Distrito Nacional. ¿Y usted sabe cuánto cuesta la consulta de un psiquiatra bueno? Mire, de 6 mil pesos en adelante, de 6 mil pesos en adelante, muchos de ellos, como son morosos y son trapaleros, traqueros, los seguros, las ARS, muchas veces ni lo cogen, ni cogen seguro. Entonces, ¿cómo usted me viene a hablar de un proyecto de ley cuando ni siquiera usted ha hecho una investigación, ni ha hecho siquiera un plan de cómo primero, oígame esto, incentivar a los jóvenes dominicanos a que estudien en psiquiatría? Porque eso es lo primero, tienen que ir especializándose en psiquiatría, también en psicología, porque obviamente en República Dominicana lo que estamos necesitando parece que masivamente son psicólogos y psiquiatras. Porque recordemos algo, el psiquiatra interviene cuando hay crisis, cuando hay que estabilizar. El psiquiatra tiene la ventaja de que, claro, conoce cómo piensa la gente, pero generalmente el psiquiatra tiene la función de estabilización porque conoce el funcionamiento del cuerpo, pero es médico, es un médico. ¿Qué es el médico? ¿El psiquiatra es el médico? ¿El psicólogo? Es un médico, el psicólogo, es un orientador, un especialista y necesitamos esa combinación. De hecho, cuando se produce esa fase de estabilización, por eso es tan caro estabilizar un paciente con problemas serios de salud mental, actúan en combinación, es en combinación. Está el orientador que no es una cosa sencilla, es de cara a la vida, de cara a cómo manejarte en la sociedad y está el otro que te medica, que te pregunta, que va experimentando, que va viendo la dosis, cómo vamos a modificarla, esto que aquello. Entonces, ¿cómo usted hace un proyecto de ley sin tener en cuenta eso? ¿Qué incentivo se le va a dar a ese psiquiatra que tiene su consultorio en República, aquí en el Distrito Nacional, para que vaya a Pedernales, por ejemplo, para que vaya a Puerto Plata? Mira, Puerto Plata que es más o menos, más o menos desarrollado, pero vamos, qué sé yo, Dubergé, para que vaya Dubergé. Dime, o sea, ¿qué incentivo va a tener? ¿Qué hacen la vaina por moda, por populismo, para ganárselo aplauso? Porque saben que este es un tema mediático, que tiene prensa, que tiene cobertura, y quieren meterse ahí, en esa ola. Bueno, yo lo que estoy preocupado es por este, el concilio de Dios, así se llama la congregación donde esta señora se congregaba. Creo que ese concilio debería ser intervenido. La secta, eso. Debería ser intervenido, porque si ellos alegan de que no, de que esa señora en ningún momento dio muestra de nada de lo que pudo haber hecho, o o son, o tienen problemas todos, y obviamente cómo se van a dar cuenta si tienen problemas todos, y eso podría ser una fábrica ahí de psicópatas. Hermano, una fábrica de psicópatas. El comportamiento es de secta, ¿por qué? Supongo que sea cierto que ella no dio indicios de que podía hacer eso. Si ya pasó, usted no sale a hacer un comunicado que va en beneficio de ella. Ay, no, ella no. Oye, usted se queda callado y no dice nada. Cuando usted decide pronunciarse públicamente en favor de ella, después de lo que hizo, es porque usted tiene algo que proteger, usted tiene que protegerla a ella, proteger la acción, o proteger su participación en eso. Entonces, por eso que yo insisto, el Ministerio Público aquí se le ha dado de lado a las repercusiones que para mí ya son las más importantes. Porque que ella era genada o no, bueno, imagínate, ella hizo eso. Puede que no, a investigarlo, que le hagan los estudios que definan eso. Ahora, hay una víctima de por medio que no es ella, no es ella, la niña, entonces esa niña se está dando de lado, el papá, la iglesia, la secta a la que pertenece a esa mujer, el Estado se está dando de lado y la sociedad. Porque la sociedad estamos enfocados en que, en que, ay, qué atroz lo que hizo, ah, si está loca o si no está loca, yo uso el término de loca, me lo vean con vaina, ah, que si está loca o si no está loca, ah, que cómo va a ser, ay, mira el papá, coño, tienen un niño, qué hacían antes, cómo que ese señor sigue apoyando a esa mujer, ese monstruo que hizo eso, cómo que su iglesia la apoya a ella y el ministerio público, bien, gracias, no está preso ese tipo, el papá de ese niño no está preso, repito, y no está preso, el ministerio público no está investigando la iglesia, la secta del coño esa que habla en defensa de ella, que tiene que tener alguna implicación, que lo que quiere ocultar algo, porque ella lo dijo, y no está tan loca, porque ella habló, el niño estaba rezando, y cómo que estaban rezando virtualmente, o sea, que ella estaba con otro grupo antes de que hacer lo que hizo, o lo vieron en vivo, o está grabado por ahí, o ellos participaron, algo raro hay ahí, en el fondo, y cómo es posible que el ministerio público no esté investigando eso, y cómo es posible que la sociedad no esté presionando para eso, para dónde va esa mujer ahora, cuando la declaren loca, cuando la declaren loca, como enajenada, para dónde va, si aquí no hay un centro de salud mental, no lo hay, dónde la van a reguardar a ella, la van a mandar para enajenar a ellos mujeres, una mujer, una enajenada, con un grupo de presidiaria, la van a mandar para su casa, con su esposo, el que la apoya, amén, que tenemos otro hijo aquí, vamos a seguir en lo que estábamos, y ni siquiera si ella antes de haber hecho eso, en una fase maníaca, no estaba garantizado siquiera una intervención rápida para estabilizarla, porque recuerdan la joven que lamentablemente se quitó la vida junto a su hija, porque a la hija la habían violentado sexualmente, sistemáticamente, supuestamente una tía, ustedes recuerdan eso, el esposo, llorando, llorando, ese hombre, dijo, no, no solamente eso, el hombre dijo que ella tuvo una crisis, y él la llevó, primero me parece que al Ney Arias Lora, si mal no recuerdo, se dan cuenta en el Ney Arias Lora, dicen, mira, ella tiene una crisis, un brote psicótico, o una depresión severa, llévala a la unidad psiquiátrica del Moscoso Puello, y ahí no la recibieron, y ahí no consideraron que su crisis era grave, y mira cómo terminó, o sea, que tampoco está garantizado la poca vaina que funcionan aquí, porque, para colmo de males, este sistema produce unos médicos mercantilistas, muchos de ellos, no voy a decir todos, por supuesto, muchos médicos mercantilistas, mercachifles, y totalmente ajenos, totalmente, yo diría, blindados, con una coraza ahí, que se le va formando, el padecimiento del otro, la indiferencia que les da, eso es lo que produce este maldito sistema de salud en República Dominicana, La Quinta Pata, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz, recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo, y recuerda que estamos en Canal 503 de Wynn TVO para el Gran Santo Domingo, Siembra TV, de 1 a 2 de la tarde, de 8 a 9 de la noche la retransmisión, y también por una amplia red de canales de cable del Cibao Central. ¡Gracias!